¿Cuál está la luz, no? ¡Espera, espera, espera! ¡Tiene la puerta! ¡Ya, ya! ¡Ya no es la emoción! ¡Casi se ve! ¡No! ¡Que sí! ¿Y si nos paramos? ¿Y si nos paramos? ¡Paremos! ¡Vas parándolo! ¡Sí! ¡Pare! 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 ¡Me metió bien! ¡No! Ya, tambor ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Pará! ¡Ya, pares bien! ¡Ah, pares bien! ¡Pare! ¡Pare! ¡ connection! Entra a la salida, es tan huevón. Pero por qué no sube a ponerse de rato. Uy, ¿se huele? Ah, no. No, no, no. Es que se pasa a la niña. Cuando ya vamos. Pica ya, va. Este pato huele más huele. Calla. Ay, se huele. ¿Y ahora? No, hasta. ¡No, sí! ¡No, no!